Bueno, para hablar de esta situación compleja, situación todavía por la que estamos pasando, estamos ya conectados con el economista Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Marcel, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenas tardes, en realidad. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Marcel. Y bueno, la situación es todavía bastante compleja. ¿Cómo interpretamos la apertura hoy del mercado cambiario, volviendo a cerrar hoy lunes en un nuevo máximo histórico? ¿Cómo interpretamos esto desde la confianza de los agentes económicos, entendiendo a los agentes económicos como cualquier familia peruana, como cualquier microempresa, como cualquier gran empresa? ¿Cuál es el análisis que hacemos de estos primeros días del gobierno del presidente Pedro Castillo? Sí, Omar. Mira, normalmente asociamos un cambio de gobierno con una incertidumbre, porque se introducirán cambios en la dirección de la política pública y eso puede implicar incluso curvas de aprendizaje para quienes asumen la nueva responsabilidad. Sin embargo, en esta ocasión hemos observado que la incertidumbre se fue generando desde el proceso electoral en sí mismo. Primera vuelta, se incrementa en la segunda vuelta, y a pesar de ya tener un nuevo gobierno, la incertidumbre no ha disminuido. Y eso es lo que justamente el dólar está mostrando. El dólar es algo así como un sensor de la sensibilidad del agente económico que ya conoce, y esto por experiencias tristes de décadas atrás, que cuando no hay una certeza sobre el desempeño macroeconómico, es mejor refugiarse. Refugiarse, observar, poner a mejor recaudo los recursos que se pueden tener a disposición. Y lo que el dólar está mostrando es eso, es un retiro de fondos, no solo de las cuentas, sino también del país. Entonces, a pesar de que el Banco Central ha tratado vendiendo dólares, incluso tengo entendido que alrededor del 10% de las reservas ya se han vendido, el tipo de cambio sigue con una tendencia al alza. Así es, así es. Y lamentablemente, ¿cómo o qué esperaríamos para las siguientes semanas, Marcel, sobre el precio del dólar? Teniendo en cuenta que se viene una presentación importante como es el proyecto de presupuesto de la República. Entiendo que en este documento el país podrá conocer más a detalle cuál es la política o cuáles van a ser los lineamientos de política económica del gobierno del presidente Castillo. Sí, bueno, en los últimos días el ministro de Economía ha dado varias declaraciones. Diría que ninguna ha sido todavía contundente para dar seguridad. Y esto esperaríamos que cuando se presente el gabinete al pedido de confianza en el Congreso ya tengamos alguna mayor claridad. Un elemento que creo que mantiene la incertidumbre son las declaraciones respecto de la necesidad de una asamblea constituyente y otros que el ministro de Economía no ha podido, digamos, dar todavía señales claras. Por ejemplo, el Premier habló sobre la participación del Estado en sectores estratégicos. Se ha hablado de manera muy general sobre apoyos o bonos, pero justo como tú mencionas, en un mes tan importante como el de la propuesta de presupuesto, ley de presupuesto, todavía no hay total seguridad de cuál será la dirección fiscal que va a tomar este gobierno. Así es. Incluso ya hace unas semanas había cierto nerviosismo en cuanto a la calificación de la deuda peruana. Entonces, creo que la incertidumbre no se está aún apaciguando. Las declaraciones del ministro, aunque calmadamente lo dice, todavía no muestra una ruta clara. Pero sí creo que debería, antes incluso de la presentación del gabinete ante el Congreso, empezar a dar señales un poquito más concretas de aquello que en estos días han sido todavía planteamientos un poco imprecisos. Ahora, Marcel, justo lo que mencionas, ¿no? El ministro, el día de ayer, en entrevista con Mónica Delta, digamos, anunció, deslizó la posibilidad de entregar justamente un bono. Y tú recordarás, en el mensaje 28 de julio, el presidente Pedro Castillo anunció este bono de 700 soles para las familias, entiendo, más vulnerables. ¿Una medida de este tipo es suficiente para aliviar el golpe que está generando el alza de precios de una serie de productos y servicios? La entrega de un bono siempre se ve como una salida temporal ante algún golpe o shock que las familias estén recibiendo. En este momento, el principal shock es el aumento de los precios. Y como lo dije hace un momento, el dólar no parece todavía dar señales de estabilizarse, lo cual significa que los precios todavía pueden tener un margen de incremento por la incertidumbre. Yo no estoy seguro que el bono sea... El bono es un paliativo. El monto, pues, tal vez está similar a los que se entregaron el año pasado. Pero no creo que sea una solución a la situación que están viviendo de incertidumbre los hogares. Recordemos que ya la pandemia había generado una gran informalidad en el empleo. Así es. La situación de las deudas de los hogares y de las empresas también todavía puede estar manteniéndose en situación difícil. Yo creo que el bono está siendo todavía algo así como una propuesta muy... muy tenue, muy como que en línea con lo que yo esperaría escuchar. Voy a entregar un bono, voy a regalar un poquito de dinero. Pero todavía no se está abordando seriamente la incertidumbre. Entonces, es como que yo quiera apaciguar un poco el nerviosismo, sabiendo que todavía no tengo una solución definitiva para ese nerviosismo. Así es. Y a ver, ¿cómo hacemos? Tú recordarás, Marcel, cuando se habla de periodos donde quieres impulsar la economía, esta frase tan importante como es el shock de confianza. ¿Cómo hacemos para que haya un shock de confianza en los agentes económicos, tanto por el lado de las familias, para que el consumo no se pare, no se frene, como para que las empresas, tanto micro, pequeñas, medianas, grandes, continúen invirtiendo en nuestro país y generando empleo? Quiero resaltar, y lo mencionaron en la nota, el planteamiento de las reuniones con los gremes. Ajá. La inversión privada, se ha dicho ya de muchas formas, es el punto de mantenimiento de la recuperación de nuestra economía. Lamentablemente, fíjese cómo la pandemia, la recuperación, se junta con un cambio de gobierno, tal vez excepcionalmente incierto. Por lo tanto, lo que más sufre es la inversión privada. Ahora, he escuchado autoridades señalar que los grandes proyectos de inversión aún se están manteniendo como que firmes, en el horizonte cercano. Pero más allá de que estas inversiones sean las más grandes en volumen, tenemos también un empleo que es absorbido por una mayoría de micro y pequeñas empresas. Y es ahí donde hay que establecer el foco de establecimiento de confianza. No solamente en lo más grande. Así es. Creo que también en la línea conceptual del actual gobierno, la preocupación por la micro y pequeña empresa debería ser lo más importante en este momento. Y el dólar, ya eso es sabido, está encareciendo la importación de quienes se están dedicando a importar y vender productos de consumo para las familias. Por lo tanto, el golpe del tipo de cambio y por lo tanto, el golpe de la incertidumbre es muy grande sobre los más pequeños. Pero ocupa a Marcel... Por lo tanto, ese shock que tú señalas aún no se está sintiendo. Así es. Así es. Y preocupa, en ese mismo contexto hoy que estamos hablando, que hasta el día de hoy, lunes 9 de agosto, no sepamos si el doctor Julio Velarde va a continuar al frente del Banco Central de Reserva. Ese silencio, esa falta todavía de una decisión tan importante como esa, ¿también contribuye a ese nivel de incertidumbre? Sí, lo que hemos venido apreciando, Omar, es algo así como una historia que se está volviendo ya un cuento un poco largo. Es decir, si primero dice, sí, conversé con el señor Velarde, escena 2, creo que está pensándolo positivamente el mantenerse del Banco Central. Si nos damos cuenta, cada semana se da alguna señal positiva, seguramente, en relación a la presencia del señor Velarde. Yo creo que todavía coincido, todavía no hay certeza sobre la conducción de la política monetaria, a pesar de lo que señala el ministro de Economía. Y sí, cuanto antes quede eso claro, probablemente algo de la incertidumbre para los agentes económicos más grandes se pueda ir a reducir. Así es, porque no solo, y hay que recordarlo, Marcel, no solo es el doctor Julio Velarde, que es una figura, pues, importantísima y gravitante en la política monetaria del país. El Banco Central de Reserva tiene un directorio. El Ejecutivo propone tres de los cuatro, en realidad, con el presidente, de los siete directores que tienen, y tres lo propone el Congreso de la República. Entonces, también va a ser importante conocer quiénes serán esos directores. Definitivamente, Omar, el Banco Central es de las principales instituciones que tiene el país. Se debe respetar, agradecer por el rol tan importante que ha tenido liderar la estabilidad macrofiscal en los últimos casi 30 años. Por lo tanto, lo único que queda es definir ya con, digamos, con mente fría y pensando en lo mejor para el país, quiénes van a ser los directores, quién será el presidente del Banco Central, para así dar señales más concretas del mandato que el gobierno tiene, no solamente para la recuperación económica, sino para dirigirnos hacia un desarrollo económico. El gobierno ya no es un gobierno de transición. Así es. Es un gobierno como un gobierno en condiciones, digamos, un poco complicadas, pero ya tiene una visión de cinco años o incluso más. Me refiero más como estrategia. Por lo tanto, ya necesitamos dar señales de continuidad en lo que está bien hecho y de ajustes en aquello que se considerará mejor para el bienestar de los peruanos. Muchísimas gracias por este análisis, Marcel Ramírez, economista y docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Y claro que sí, se necesitan señales mucho más claras, no solamente mensajes, sino también ver acciones. Y ahí muy importante va a ser, insisto, en conocer cómo se va a diseñar, cómo se va a implementar este proyecto de presupuesto que se tiene que presentar hasta fines de agosto, porque vamos a poder ver ya en blanco y negro cuáles son realmente los lineamientos de política económica del gobierno del presidente Pedro Castillo. Así que estamos a la expectativa. Vamos a una pausa. No se vayan, venimos con mucho más aquí en Economía para Todos.